Juan logra el 25% de los tiros de 3 puntos que realiza. Como calentamiento, Juan hace tiros de 3 puntos hasta que logra acertar 1. Esta parte de que hasta que logra acertar 1 nos indica que se trata de una variable geométrica. Sea M el número de tiros que hace Juan hasta lograr su primer tiro de 3 puntos. Esta variable aleatoria es el número de tiros que hace Juan hasta lograr su primer tiro de 3 puntos. Supón que los resultados de cada tiro son independientes. La probabilidad de que logre un tiro exitoso no depende de si fueron o no exitosos los tiros anteriores. Encuentra la probabilidad de que el primer tiro exitoso de Juan ocurra en la tercera ejecución. Los invito a que pausen el video y traten de encontrar la respuesta. Resolvamos esto juntos. M es el número de tiros que hace Juan hasta lograr su primer tiro de 3 puntos. Así que realmente nos están preguntando cuál es la probabilidad de que M sea igual a 3, que su primer tiro exitoso ocurra en la tercera ejecución. Lo escribimos. ¿Cómo resolvemos esto? Para que esto ocurra, Juan debió fallar sus primeros dos tiros y después lograr que su tercer tiro fuera exitoso. ¿Cuál es la probabilidad de que falle su primer tiro? Si nos dicen que tiene un cuarto de probabilidad de lograr un tiro exitoso, entonces tiene una probabilidad de tres cuartos de fallar el tiro. Tenemos entonces tres cuartos para que falle el primer tiro. También tenemos otros tres cuartos, que es la probabilidad de que falle el segundo tiro. Finalmente tenemos la probabilidad de que su tercer tiro sea exitoso. Esta es la probabilidad falla, falla y acierta. ¿A qué es igual esto? 9 entre 64. Este es el resultado. Si queremos verlo en decimales, sacamos la calculadora para hacer la operación más rápido. 9 entre 64 es aproximadamente igual a 0.14. Otra forma de pensar en esto es que hay aproximadamente un 14% de probabilidad de que el primer tiro exitoso de Juan sea el tercero. Y con esto terminamos.